Lo seguro es que regresamos en septiembre, tenemos la fecha de septiembre, vamos a regresar en septiembre y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos a anunciar la pelea, creo que hay que esperar a los días. O sea que ya vamos a parar la fecha de la cumbra óptima. Seguramente sí, ya teníamos ese contrato de seguir con Marcon y con Bison, entonces tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo, vamos a la pelea con Brodkin y la rebancha con Bivol, porque desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Lo importante aquí es que la perseverancia, por eso me lo traté de decir, es una persona muy perseverante y vamos a hacerlo. Pues obviamente a nadie le gusta perder, a nadie le gusta perder, soy una persona muy competitiva que siempre le gusta ganar, a nadie nos gusta perder y es un sentimiento muy feo, pero como hombre hay que reconocer, cuando ganas, cuando te pones feliz, después de que ganas. Como hombre también hay que reconocer cuando pierdes y como hombre hay que tomarlo, tal cual, intentamos subir el peso, ganar otro campeonato en unas 175 libras, no se logró y como lo dije, pero eso no quiere decir que lo voy a volver a intentar, no lo voy a volver a intentar, como lo dije, creo que estas peleas son las más importantes ahorita en el boxeo y lo deseché de esa manera, veo todo el panorama, lo que estoy intentando, cosas que nadie intenta, soy una persona que arriesga para tener grandeza y así lo voy a seguir haciendo, soy una persona que he logrado muchísimas cosas, lo que no he logrado mucho, así que me siento bien, me siento orgulloso, obviamente, como te digo, nadie nos gusta perder, pero también como hombre, sé que hay que reconocer cuando pierdes, pero vamos a hacerlo de nuevo. Y la de diciembre, pues obviamente el plan está, pero obviamente primero está septiembre pasar eso y ya, después de verlo. Por último, de mi parte, la semana pasada me hicieron una entrevista a Ron John Jr. que decía que es injusto en la manera en la que se maneja el ranking de los libras por libras, pues después del tropiento que tuviste con mi igual, descendiste varios lugares, no fue un back, fueron muchos, entonces yo decía que es injusto porque no se toma en cuenta lo que estás haciendo, ¿tú qué piensas acerca de cómo se manejan estos rankings? No, la verdad es que está bien, no tengo problema con eso, no tengo problema con eso, pero estoy de acuerdo con él en que estoy intentando otros pesos, ¿no? Y obviamente está la posibilidad de perder cualquier peso, ¿no? Ahora más en otro, intentando otro peso, el bajar pues no tiene sentido, pero ahora sí que es lo que es y no pasa nada. Si me permites contestar eso también, es injusto.